Así que tú eres Freezer Eres tú Kakaroto por fin ¿Kakaroto? ¿Es él? Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta Y también cambiar mi destino El destino de Kakaroto Y obviamente También tu miserable destino Toma ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dime ¿Quién les hizo esto? Fue Freezer ese maldito Nos traicionó después de haberle servido No lo creo ¿Por qué lo haría? Ya no podré Sobrevivir después de esto Pero quiero que le demuestren Cuál es la verdadera fuerza de los guerreros hay allí Y ganen La compleja ¡Skairoke! 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 Es cierto, el gran Freezer quiere deshacerse de nosotros. Su nombre es Katarona. Es el hijo de Barna. Su nivel es de clase Barna. Irá a un planeta libre de peligro. Todos ustedes deben venir conmigo. ¡Vamos a derrotar a Freezer! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Freezer y sus hombres quieren destruirnos junto con el planeta Vegeta para que ya no le causemos más problemas. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Malditos sean todos! ¡Ya no se los pediré! ¡Será tu fin! ¡UActa la Armstrong! ¡Eluish de la Armstrong! ¡Haaaahaaaahe! ¡ECK STRI observe! ¡Gracias!